¡Ay, no! ¡Eh! ¡A ver, pasamos, lotes! ¡A ver, para la gente que cumple años! ¡Allá para el Isabel, es parte de su misma banda! ¡Está diciendo bailos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, avanzando, pero vamos a llevar! ¡Vamos llamando a los campos en esta noche, compadre! ¡Are recon, es un trate, no se conan! ¡Saludos! ¡A la gente que cumple años! ¡Allá para el Isabel, aparte de su amigo, vamos a estar en esta tarde noche para acá, en el grano! ¡Vamos a los campos! ¡Vamos a los campos, importantes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!